...manera, crecí y sin derrochar, logré abrazar el mundo todo. Y más, mil sueños más, viví a mi modo. No conocí y recibí compensaciones. Y sin respetar, logré revistir las diserciones. Mi vida jamás falló y me mostró mil y un recorridos. Y más, mil sueños más, viví a mi modo. Y más, mil sueños más, viví a mi modo.